Nos alegramos de la decisión de la Intendenta de la Región Metropolitana, Carla Rubilar, de prohibir esta marcha armada contra los migrantes. Antes se había pronunciado el Colegio de Abogados, también el INDH. Nosotros el día lunes, a primera hora, entregamos todos los antecedentes al Ministro del Interior y a la Intendenta Carla Rubilar. Lo que queda ahora es hacer extensiva esta prohibición a cada una de las regiones, pues esta marcha era de carácter nacional y además proceder a una investigación a través de los medios legales que la ley otorga para saber el origen de estos grupos ultraderechistas, Movimiento Capitalismo Revolucionario y otros, que propician la violencia. Todas las ideas pueden ser debatidas, se puede marchar, pero claramente la Constitución establece marchar sin armas, eso es lo que la ley señala, y marchar sin establecer ningún tipo de enfrentamiento. Yo me alegro y espero que en ninguna región de Chile los intendentes autoricen este tipo de marchas.